Música Bienvenidos a este nuevo top de Madness Asura R. En esta ocasión vamos a hablar de clichés. Esas fórmulas, esos eventos, esas características que nos encontramos en todo tipo de historias. En primer lugar, yo soy de la opinión de que hay que ser comprensivo al menos hasta cierto punto. Hoy en día no es fácil crear una historia 100% original. Por fuerza vas a tener que introducir algún cliché. Más si tenemos en cuenta que siempre vas a tener una base en algo que hayas visto antes. Por lo que a la hora de juzgar hay que tener esto en mente y no ser demasiado duros. Además hay ciertos clichés que molan muchísimo. Pero hoy no estamos aquí para hablar de esos. Hoy estamos aquí porque os gusta que odie cosas. Y con lo cual vamos a hablar de los peores y más molestos clichés que ha dado el anime. Esas cosas estúpidas que por alguna razón podemos encontrar en montones de series de esta industria. Así que acordaos de que esto es mi opinión, que podéis dejarla vuestra en comentarios. Y que podéis darle a like al vídeo, suscribiros y compartir. Aparte de visitar el canal secundario para ver gameplays en directo. Y también visitad los links de la descripción. Y vamos a ello. Esto es el top 10 peores clichés del anime. Yo llamo este cliché chicas hot en tu vecindario. Porque es básicamente ese clásico spam que se ha convertido en realidad. Hablo de esas situaciones típicas en los animes harem donde el protagonista suele jugar o relacionarse con alguna persona a distancia sin saber nada de la misma. Para al final descubrir que son todo tías de edad similar y encima todas asisten a su mismo instituto. Podemos encontrar este cliché en comedias románticas del estilo Netoge o Gamers. Y no es precisamente un cliché que aborrezca. Pero se vuelve un poco ridículo cuando ya lo has visto tantas veces. Yo entiendo las coincidencias y ese rollito romántico del Unidos por el Destino. Algo muy similar a ese otro cliché del personaje soñador que conoce a su héroe. Como Boku no Hero Academia. Pero en el caso de Boku no Hero se trata de un chico que vive en una ciudad junto a la mayor academia de héroes del mundo. Donde el mayor héroe da clases. El hecho de que estos dos se encuentren es mucho más plausible que un chaval conociendo a gente random entre los millones de personas que jugarán a un juego. Y que esas personas sean todo tías. Todas estén buenas. Todas tienen su edad. Y todas asisten al mismo sitio. De nuevo no es un cliché que me molesten demasía. Pero hay una buena diferencia entre sacarse un buen rol en el gacha y que te toque la lotería 10 veces seguidas. Número 9 Las caídas ridículas. También conocidas como el pervertido afortunado. Y vale, puedo apreciar la intención del fanservice. Pero esto es que alcanza niveles ridículos. Como de inútil tiene que ser el tipo para caerse de esta manera constantemente. Hay un punto en el que directamente se vuelve aburrido. Hay mil formas de dar fanservice sin necesidad de abusar de esta ridiculez. Sobre todo porque suele venir acompañado de otro cliché. Que es el de la tía que se pone histérica y golpea al tipo aunque lo que ocurrió es obviamente un accidente. Este cliché lo podéis ver en muchos animes de tipo Echi o Harem. En casi cualquiera. Es que es una infestación. Aunque el caso más notoso es To Love Rue. Y las famosas mierdas de Rito que nunca tuvieron su gracia. Pero que se dedican a repetir esperando... Yo que sé. Aunque hay algunos que han intentado hacerlo de forma distinta. Como Nen no Shobutai invirtiendo el rol con Tamaki. O uno que de hecho me hizo bastante gracia. Que fue Musaigen no Phantom World. Dándole un poco de vidilla al chiste. Número 8 Nunca jamás de los eternos jamás es tocarse. Estoy hablando de ese cliché que podemos ver en prácticamente cualquier anime romántico que exista. Donde los dos enamorados, incluso cuando son capaces de superar esa barrera que parece el puto muro de canción de hielo y fuego. Que es el declararse. Aún así, no son capaces ni de tocarse. Y conozco bien ese elemento narrativo conocido como la tensión sexual no resuelta. Pero todo tiene un límite. Hay un punto en el que tienes que avanzar la relación o se vuelve frustrante. Es una desesperación constante. Ver a dos personas que se supone que están saliendo. Pero que actúan como si fueran a quedarse embarazados los dos por pasear cogidos de la mano. Carajo, hasta una puta monja de clausura les diría que le echaran huevos y se besaran. Número 7 Seguro que todo el mundo ha sufrido este cliché. Los flashbacks fuera de lugar. Me refiero a esos flashbacks condenadamente largos que te meten en momentos bastante inoportunos. Como en medio de una pelea, deteniendo la acción por un episodio o más incluso. Creo que no tengo que dar explicaciones. Todos los hemos visto ya. Aparecen en casi todos los shonen populares que hay por ahí. Naruto, Bleach, Capitán, Tsubasa... El que más rabia me dio hasta ahora fue uno de One Piece. Estaban en el arco de Water 7, iban por fin a salvar a Robin y empezar la pelea contra el CP9. Y de la nada te mandan una de episodios resumiendote los arcos de todos los personajes. Imagínate esto viéndolo semana a semana como le pasaría a alguno. Meses esperando a que avance la trama y solo recibiendo flashbacks. El drama de último minuto es uno de esos clichés que te pueden joder una serie fácilmente. Lo podemos encontrar en varios animes de temporada que se reducen en 12 episodios. Un ejemplo que recuerdo siempre es el de Love Life. Un anime que mayormente fue animado, positivo y con buena comedia. De repente lo mandan todo a la mierda poniendo un drama forzado que rompe completamente con el tono general de la serie. Cosa que no suele sentar nada bien. Estás ahí disfrutando de un anime que te sube el ánimo y de unos personajes a los que disfrutas viéndolos disfrutar. Y de la nada empiezan a llorar, a ponerse emos, se vuelve todo gris, hay bofetadas. Carreras al aeropuerto, cual si fuera una puta comedia romántica americana, donde un puto pringao va a pedirle a la Sosa el turno que se case con ella. Número 5 Los enamoramientos salidos de ninguna parte. Aunque también podemos llamarlo Lo quiero porque es amable. Esos romances que podéis ver en prácticamente cualquier puto anime que incluya a un protagonista insípido, que puede ser la peor mierda de este mundo, que la chica de turno se enamorará de él porque un día lo vio bajando un gatito de un árbol. Creo que el caso más infame es de nuevo To Love Rue. No hay una sola característica que pudiese hacer que alguien se enamorase de este gigantesco inútil. Pero se puso a regar unas anapolas, así que venga, aren, que te crió. Y es alto ridículo, y usualmente viene acompañado de otro cliché que podemos poner aquí junto a este, que es el villano caricaturesco barra todo el que no sea el protagonista o su segundón es un trozo de mierda. Es como que intentan hacer ver a un patético personaje como a alguien apetecible a base de exagerar algo bastante común y hacer que el resto parezca una basura. Y spoilers, no funciona. Número 4 Las zunderes son probablemente el tipo de chicas de anime que más odio. Probablemente solo superadas por las perras locas, pero como estas suelen ser zunderes, pues ahí se queda. ¿Dónde podéis encontrar este cliché? Puedes elegir, está en todas partes, no importa que sea harem, comedia romántica, shonen... Las zunderes son una invasión. Y las hay que están bien, ojo. Noir siendo el ejemplo principal. Pero por lo general son personajes tremendamente molestos. Amargados que te amargan a ti también. Unos clichés con patas que funcionan como cockblock constante. Y que suelen provocar otros clichés molestos como ponerse histéricas cuando alguien las pilla cambiándose en un baño en el que por supuesto no han puesto el pestillo. O también el cliché antes mencionado del drama de último minuto. Y lo más molesto de todo es que en muchas ocasiones la propia historia trata de vendértela como alguien adorable a quien debes querer. A pesar de ser una perra egocéntrica, muchas veces violenta, que ni come ni deja comer. Número 3 Este cliché está muy relacionado con el anterior. Estoy hablando de la maldita costumbre de nunca, 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 nunca defenderse. Es jodidamente irritante ver a estos personajes sin sangre no hacer nada cuando alguien empieza a actuar como un absoluto gilipollas. Y pasa muchísimo, mayormente en los típicos animes de adolescentes, ya sean shonen, romances, isekai, historias de instituto de novela ligera. Nunca vas a ver a sus protagonistas poner un poco de orden e imponerse en sus vidas. Siempre se van a dejar abusar y van a perdonar conductas asquerosas. Si queréis más información sobre dónde encontrarlos, podéis, como he dicho, mirar en el puesto anterior. Las Sunderes suelen ser esos personajes de actitud repelente, mandona y egocéntrica que nunca reciben la reprimenda que se merecen. Por ejemplo, en la típica escena del baño. Siempre verás al palurdo del protagonista asustarse y pedir perdón en lugar de decir algo como Nena, dominas los viajes espaciales pero no sabes poner un puto pestillo. Solo eso hace falta, pero se ve que si el personaje no es un pringao sin amor propio, no vende la cosa. Número 2 Este es el cliché al que me gusta llamar los políticos y que se traduce como La violencia mola a según quien la reciba. Y os preguntaréis de qué coño estoy hablando ahora. Pues bien, si os digo Toradora o Cerenosukaima, ¿qué se os viene a la cabeza? Diréis, pues los dos clichés anteriores. Y sí, es verdad. Una Sundere actuando violentamente hacia un tipo que no se defiende Mientras el tono de la escena te dice Ah, míralos, a que es adorable, que mona es ella, está enamorada. Ay, la adolescencia. Pero a esto le falta aún la puntilla. Os hago otra pregunta. ¿Qué pasa si el tipo llega a un momento en el que tiene razones ya no para actuar violentamente, sino de una forma un poco agresiva? Digamos, por ejemplo, agarrando a la chica para que deje de hacer el idiota y escuche. Pues, que el tono de la escena va a pasar a ser uno dramático. Tratando de mostrar esta escena como algo terrible. Un tipo actuando como un desconsiderado que está tratando mal a una pobre florecilla que solo quiere actuar como una perra egocéntrica. Puta madre. Es que me parece vergonzoso que en este tipo de situaciones, después de tantos momentos donde la arpía en cuestión se ha comportado como lo que es, cuando el otro idiota decide imponerse un poquito, incluso teniendo hasta razón que el anime en cuestión me venga tratando de vender la moto, diciéndome que esta es la situación mala. Mientras que unos episodios atrás, me pedían que me riesen mientras la enana amargada se colaba en una casa ajena y atacaba al propietario con un arma. Es que literal que parece el discurso de un político populista. Número 1 ¿Queréis saber cuál de todos los clichés del anime me parece el peor? ¿No os lo podéis imaginar? Os doy una pista. Visitad estos dos vídeos. ¡Sí! ¡Los palurdos! Esos personajes patéticos que no son más que una acumulación de cringe andante que contaminan nuestros animes con su inutilidad. ¡Y es que no se acaban! No puedo ni nombrar algunos ejemplos en donde encontrarlos porque es que no hay un campo en el que no aparezcan. Casi en cualquier anime pueden aparecer. Sería más fácil nombrar aquellos en los que no están. Y creo que todos aquí tenemos claro que se merecen el primer lugar por ser tan odiosos. Pero es que no es solo eso por lo que están aquí, aunque parezca increíble. Aparte de ser tan despreciables, suelen traer consigo todos los demás clichés de este top. Son los que se dejan violentar por las sunderes sin defenderse, se los pinta como malos cuando se ponen mínimamente firmes, si es que lo hacen, están envueltos en dramas de último minuto, las tías se enamoran de ellos sin razón, chicas que les llueven del cielo como en el número 10 de esta lista, son los principales proveedores de las caídas ridículas... Curiosamente no suelen tener flashbacks innecesarios, pero porque suelen ser personajes tan planos que no hay ni un pasado que mostrar, porque su historia se puede contar en segundos. Y no voy a decir más, solo os voy a mandar a que veáis mis dos tops de palurdos del anime, tanto el que hice hace tantos años, como su secuela que saqué hace relativamente poco. Os los dejaré en la descripción. Y creo que con eso ya serviría para dejar claro mi punto. Y se acabó el vídeo, ahora dadle like, suscribiros, visitad el servidor de Discord del canal, y mi Twitter, además de mi canal secundario, donde hago directos jugando cosas. Todo esto lo tenéis en la descripción. Y no os olvidéis de compartir el vídeo, que eso es muy importante. Ahora sí, ¡Hasta luego!